Estamos a punto de iniciar el piso, ese gran piso de 10 metros, mas sin embargo Luzinho va a hacer unos pequeños detalles aquí que a final de cuentas se le convirtió en un gran problema. ¿Por qué surgió este gran problema en estos pequeños detalles? ¡Ah caray! ¡Vamos a ver! Aquí sí es puro detalles, sinceramente, porque después le vamos a meter aquí unos pedacitos, miren. Vamos a ver cómo se los metemos. Aquí vamos a utilizar el taladro. ¿Cuál taladro Luzinho? Se llama el pulidor. Habla bien. Bueno, se tiene que hacer estos pequeños detalles, que ya nunca se tendría, tener que estar haciéndolos allá, miren, si se puede hacer rápido. Aquí nomás se empareja, sobre la línea esta. Si se fijan aquí, esta línea es la que nos va a marcar todo. Por eso también es bueno seguir estas líneas. Entonces aquí lo vamos a cortar por esta línea. Vamos a ver. Bueno, aquí se decidió cortar con el buffer. Estos cortes lineales tan pequeños no se pueden hacer con la cortadora. Aquí tiene que ser a puro cálculo, a puro pulso, con la cortadora esta, con la eléctrica. Es decir, con el buffer. A ver, Luzinho, vamos a ver tu pulso. Aquí quedó. Alguien nos dijo que la podíamos colgar con una alija, que le podíamos lijar. Vamos a lijarle con la alija que tenemos aquí. También sirve. También se alija el finito. Aquí un poco más bonito. Más que nada porque es un detallito. Entonces, aquí está, miren. Quedó perfecto. De que se puede, se puede. Más que aquí está el ingenierazo, miren. Quiero entrarle. Y aquí tenemos el ingeniero que nos está ayudando. Pero el ingeniero no sabe lo difícil que es esto que está haciendo Luzinho porque son cortes microscópicos. Es mucho más difícil lo pequeño que lo grande. Así lo vamos a ver. Aquí está. Lo vamos lijando. Gracias al que nos dijo que lo lijáramos. Muy bien. Por alguna razón. Ahora vamos a completar esta pequeña línea aquí. Esta línea es muy importante, miren. Que se complete. Entonces, recordamos que aquí viene sobre la línea. Entonces, nos estamos viendo en la misma línea. No hay que dejarla pasar, miren. Entonces, aquí se ve. ¿Cuál fue la línea que utilizamos? Fue una, dos, tres, cuatro, cinco. Fue a la línea sexta. A partir de la orilla. Entonces, recordamos la línea sexta. A partir de la orilla. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Aquí. Exactamente aquí. Pero. Vamos también a cortar la orilla. Que viene siendo aquí. No, no, no. Ahí lo voy a ir haciendo. Uy, no está bien. Como que ahí, hombre. Acá está, miren. Bueno, aquí quedó. Más bien, quedó acá. Bueno. Creo que no. Muy bien, pues no, está bien. Aquí. Bueno, entonces, primero cortamos el de acá. Vamos a seguir la línea. Que nos marque. Que viene siendo aquí. Correcto. Esta es la línea que vamos a ocupar. Entonces. Este es el bueno, el de este lado. Entonces, vamos a tener que venir por aquí. Siguiendo la línea. Y le cortamos aquí. Para que haya un cierto grado de apoyo. Bueno, es como cuando se van a hacer los micromotores. A mano jamás se podrían hacer. Y sin embargo, si tienen que usar unas grandes computadoras. Porque es milimétrico. Las medidas son casi imposibles de hacer a mano. Por eso, cuesta mucho trabajo hacer este tipo de detalles tan pequeños. Y Lucinio lo está comprobando por primera vez. Vamos a tener una esponja. Por eso lo dejó para el final. Porque pensó que iba a ser bien rápido. Dijo. Ah, estos pedacitos. En un ratito me los aviento. A ver. A ver, vamos viendo. Exactamente aquí viene. Es el que vamos a utilizar. El que tenga la línea de acá afuera. La línea perfecta. Bueno, y empezó a hacerse bolas. Porque un centímetro aquí es muchísimo. Si fuera un bloc, un centímetro no es nada. Pero aquí un centímetro es mucho. Vamos a aumentar esta línea.